Ya, perfecto. Vamos a añadirte como hablante, pero no solo como hablante, como coadministradora, y vamos a comenzar el espacio. Bueno, vamos a esperar a que la gente se una. Hola Pablo, así es, vamos a esperar que las demás personas se unan y que llegue nuestro invitado, ya. El capítulo de hoy ya es el séptimo capítulo, Pablo. Ahí llegó Flamenca, para que le pueda dar también la coorganización. Y faltaría Tenje, nuestro invitado, el que estamos esperando. Claro. Cuando lleguen los invitados, ahí les voy a decir que estoy como un poco cansado, entonces no voy a estar tan atento en este capítulo. Pero, la idea es seguir, porque el tren no tiene que parar. ¿O qué opina el resto? ¿Cómo han estado? Aprovechando que no hay nadie todavía. Bien, ¿cómo están chicos? Muy bien. Bueno, evidentemente esta parte va a quedar grabada en el Twitter, pero en el canal de YouTube, en el cual seguimos subiendo capítulos y todo lo demás, va a quedar un poco cortado. Va a quedar solamente las partes importantes. Vamos a censurar las partes no importantes. No, las partes como los silencios, cuando uno inicia estas conversaciones. Ah, sí, estamos empezando a cortar las conversaciones, pero bueno. No, si son los silencios, me parece bien. Claro, como editar un poco las publicaciones para que las personas que nos escuchan puedan verlas en YouTube, porque recuerden que estamos en zona casualchile en YouTube, para que nos puedan seguir. Así que sería ideal también que les den ahí un seguir a nuestro canal para poder seguir creciendo. Así que, eso. Sí, saludar a la PAME que está ahí escuchándonos y a los que generalmente siempre están, que lo más probable es que entre yo, falta que entre los reaccionarios, Tenja, falta que entre más personas. Así es. Falta Tenja, que es uno de nuestros panelistas y coorganizador. Flamenca, que ya está. A PAME, que siempre nos escucha, a la cual le mandamos un saludo. Y faltaría nuestro invitado Estrey el día de hoy, el cual nos contará sobre el poder de la oración. Ya, el poder de la oración. Porque hay un versículo en la Biblia que dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra hueste y principado. Y eso él nos contará, ¿no es cierto?, a lo largo de este capítulo. Antes que llegue el invitado, les voy a contar que conversé con PAME y a ella nos le gusta hablar. Y ella de verdad se declara como una fanática de los casuales. Así que le damos las gracias y muchos cariños porque siempre está ahí con nosotros, escuchándonos, en casi todos los espacios que hacemos. Yo diría que todos. PAME, yo soy fanático tuyo. Muchas gracias. Dale, dale, Katy. Así es, PAME. Muchas gracias a ti por siempre estar, por siempre estar escuchándonos. Porque eso es parte del apoyo que necesitamos, o sea, necesitan canales como este para seguir creciendo. Así que te agradecemos mucho, PAME. Y esperamos contar mucho tiempo contigo. Sí, ahora falta que llegue Tenja y compañía, todos los demás. No sé si lograron ver la cuenta de reaccionarios. Y tienen 98 intervenciones, están a dos intervenciones públicas de llegar al océano. De las fotos que hemos visto en su Twitter, congregan gente de distintas edades y vienen haciendo esto hace meses. Y la última publicación que hicieron, dijeron que ya estaban en la intervención número 98, afuera de un centro comercial. La Katy también retrició la imagen a 10 de la mañana. Sí, es muy interesante ver el Instagram de ellos. Porque, claro, ellos, la función principal, que bueno, nuestro invitado nos va a contar en detalle, es la oración por la patria. Ellos oran, ¿no es cierto?, por todo lo que está pasando en la patria. Así que es muy interesante lo que vamos a ver. Nos sirven mucho a los que somos cristianos y a las que no también, para que puedan ver el poder de la oración que ellos están generando. Y las intervenciones que tienen a lo largo de todo Santiago. Pablo, ¿querías decir algo? Claro, estoy conversando con el invitado. Me dice que tiene problemas. Entonces, voy a intentar guiarlos desde por acá. Mira, lo más probable es que te hayan metido al espacio, pero que no hayas aceptado todavía el espacio. Ah, no, estás desde el computador. Por favor, mira, lo que te recomiendo es que entre a través del celular y ahí pongan los audífonos y te pongan a hablar con nosotros. Porque generalmente desde el computador es un poco más complicado. Ya, mientras se conecte el invitado, quiero mandar un saludo a Daniel, que siempre está con nosotros, escuchándonos. Y también vamos a seguir aquí a contarle que esperando al invitado y a las demás personas que se van a adherir a la conversación más adelante. Flamenca, no sé si nos quiere contar algo más. Pregunta, el invitado está escuchando, ¿cierto? Pablo, porque hay otra forma de entrar por Twitter web, que es entrando a tu perfil, y tu perfil va a aparecer como con un círculo púrpura de que estás en un espacio. Y ahí se puede unir. ¿Me escuchas, Pablo? Sí, sí, es que te estaba dejando hablar para que el invitado escuchara. Bueno, también está esa forma, pero para que usted vea cuál es la forma que le acomode más, porque... Claro, por el celular es mucho más fácil también. Pero si lo quiere hacer por Twitter web, que entre a tu perfil, y tu perfil va a estar como una especie de history en tu foto perfil, que es como que estás en un espacio, y ahí se puede sumar. Como hablante. Vamos a ver qué es lo que nos pone, mientras nosotros vamos a estar un ratito rellenando. Así que vamos a invitar también a Daniel para que se una la conversación mientras llega el invitado. Ahí le mandé una solicitud, y que las demás personas vayan, bueno, que los demás panelistas vayan comentando más o menos cómo ha estado la situación. O sea, el invitado no solamente viene a hablarnos de cosas religiosas, espirituales, sino que también viene a hablarle un poco sobre las cosas que han acontecido a nivel nacional. Porque ha dado harto que hablar este cambio de constitución y todo lo que ha pasado alrededor de todo esto. Así es, la idea es que conozcamos más lo que ellos hacen, que nos puedan contar en detalle las intervenciones, cómo surgió, cómo nació, etc. Para que ellos puedan orientarnos y ver lo que están haciendo, porque no solamente están gestionando lo de marcha, etc. Sino también la oración, y los cristianos también están haciendo lo suyo, lo que es la oración. Así que va a estar muy interesante para que puedan continuar escuchándolo. Y también él nos va a contar todo de cómo nació hasta hoy, etc. Porque muchas iglesias se mantienen a dar un paso al costado a todo lo que es tema político, etc. Pero nuestro invitado y su grupo nos dicen que no, que ellos siempre están ahí con el poder de la oración, con todo el grupo católico que salen a la calle, que no solamente se mantienen en las cuatro paredes que una iglesia, ellos salen a la calle a orar por nuestra patria, para que Dios proteja a nuestro país. Así que es muy lindo lo que hacen, y estamos esperando ansiosos que llegue el invitado. Mientras llegan, les cuento que en YouTube, Zona Casual Chile, ya hemos compartido tres videos, que son los podcasts de las semanas anteriores, de los programas que hemos realizado en Twitter. Y estos se encuentran en nuestro canal, junto con otras cápsulas que hemos hecho en conjunto acerca de los horarios de la zona, y las invitaciones que hicimos en los primeros capítulos que grabamos con Pablo. Así que los invito a revisar estos capítulos, si es que se perdieron alguna vez algunos de los programas en formato espacio acá en Twitter. Ya está en la plataforma el primer capítulo que hicimos cuando recién comenzó la guerra de Ucrania-Rusia. También está el análisis que hicimos de la Araucanía, comandado por Tenja y titulado Araucanía bajo fuego. Y al demás, el de la súper invitada, la Cone Honorato, que habló acerca de la agenda globalista hace aproximadamente una semana atrás. Daniel, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Tienes la mano levantada y... sí, tienes micrófono. No, espérenme un poco, Daniel. Deme un minuto, Daniel. Al tiro le damos la palabra. No sirve para saludar nomás. Ah, disculpe, salude nomás. No, no sirve eso. Es que el invitado no cacha mucho cómo meterse desde la web. Y como la Flavia sabe, quería que ella lo guiara porque yo, la verdad, ahí yo no me manejo mucho. Ya, tengo que... Ah, desde acá. Ok, súper. Que entre al perfil de cualquiera de nosotros. Yo recomiendo que sea el de Casual. Entonces, la búsqueda de Twitter puede entrar al perfil de Sir Casual. Entrar a su... A ver, aquí. Yo lo estoy haciendo lo mismo desde mi computador. Señor Casual Opresor. Hace clic. Y en su profile, o su perfil, está la foto de perfil. Y arriba hay como una foto de biografía, creo que se llama en Facebook. Que es como una foto que acompaña tu foto de perfil. La foto de perfil de Pablo, que sale con audífonos, está con un círculo púrpura. Y ese círculo púrpura significa que él está haciendo una transmisión. Presiona la foto de perfil y le va a parecer que se está conectando al espacio. Y cuando se conecta al espacio, tiene que activar además su micrófono. ¿Sí? ¿Voy bien o voy muy rápido? Le consulto de inmediato. Haciendo clic en la foto de perfil de Pablo o de cualquiera de nosotros. Yo estoy haciendo lo mismo en el espacio de... Perdón. En el profile de Casual. Que aparece como... Si tuviera una history. Los que aparecen en Instagram como un color distinto. El círculo. Que está en púrpura. Hace clic. Y va a aparecer de inmediatamente conectándose al espacio. Y nosotros le vamos a dar micrófono para que hable. Y tiene que activar su micrófono desde el computador. Y ahí mismo creo que le aparece como en configuraciones. Y le va a aparecer el título. Son a la Sol Chile. Hashtag. Reacción de Fe. Capítulo 7. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Bien? Me estoy preguntando. También le pregunté si le podía yo dar el contacto a la Flavia como para que ella lo guiara a través de WhatsApp. Pero te voy a mandar para que también lo ayude para tener al invitado. Pues si ya vamos a llegar a las 100 intervenciones. La idea es tener la premisa. Así que ahí te lo voy a mandar. Dame un minuto. Se llama Juan, creo. ¿Cierto? Sí, porque hay un perfil que tiene. Ay, no sé si quiere que llamemos su nombre. Bueno, la verdad es que sí. Del computador es más difícil. Ya. Ahí te mandé el contacto como para que... Pablo, no existe la posibilidad de que pueda usar el celular. Como para que fuera más expedito. Si onda más rápido también. Que el celular es mucho más fácil porque él pone... Aprieta nomás el botón para escuchar y le va a aparecer. Este celular como decía flamenca es más complejo. O sea, el computador. Escucharlo despacio. Si tiene la aplicación, podría entrar desde el celular. ¿Tiene la aplicación de Twitter ahí? ¿O solo en el computador? ¿O solo en versión web, perdón? Dice que no. No, tiene el Twitter en el teléfono. Así que parece que vamos a tener lo que hacer desde ahí. Me dice que está en el perfil mío ya. En la parte va a aparecer el espacio. Sí, en la parte del espacio aparece con un círculo como púrpula. Entonces, ¿qué es lo que le va a aparecer? Le va a aparecer una segunda ventana en donde está la gente hablando, ¿cierto? En esa segunda ventana hay que apretar otra opción. No recuerdo cuál es. ¿Te acuerdas, Flavia? Es que no me aparece, ¿sí? Ah, ¿no te parece? No, me aparece inmediatamente el espacio. De todas formas, le hablé por WhatsApp si me quiere llamar o escribir o un audio. Ah, claro, podrían llamarlo y más o menos guiarlo desde ahí. ¿Ya? Y comenzamos a esperarte y mientras tanto vamos rellenando a través de lo que queda de programa. No, así siendo invitado hay que esperarlo todo lo que sea necesario. Evidentemente, si se alarga hasta las 10, que sea así. Hasta que lo verás. Exactamente, sí, esa es la idea. Esa es la idea. Ah, eso. Entonces, dale, Flavia, y nosotros vamos a estar rellenando. Mientras tanto, Daniel, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Estás bien preocupado porque no se logran conectar todavía? No, pero ya eso va a estar relativamente resuelto. Bueno, son imponderables que a veces suceden. Claro, esto son las cosas que pasan cuando uno está en vivo, generalmente. ¿Cómo lo llaman la gente de la radio cuando pasan este suceso? No, pero generalmente le dan como un nombre especial, así como, oh, esto, bueno, esto es lo que pasa en el acto. En vivo. Cosas en vivo. Cuando es en vivo y en directo, que son dos conceptos distintos en la televisión. En directo es cuando está en directo, está en el momento transmitiendo en vivo y además sale sin edición al aire. Cambio en vivo puede ser grabado en otro momento, anteriormente, pero en vivo. No sé si, bueno, es una distinción que alguna vez me explicaron. No, no, si se entiende completamente. La gracia de esto, por ejemplo, es que si siento yo que estamos como rellenando mucho, puedo acortar los videos, después subir las partes más importantes. O sea, subir toda la conversación en realidad. Y ahí hay como algo más trabajado. Y que es bastante menos, la verdad. Hace que, por ejemplo, los primeros espacios de los, digo, los primeros minutos de los espacios, que generalmente es silencio, se salga. O, por ejemplo, si esta cuestión es muy chistosa, la gente se está divirtiendo escuchando esto, prosigue. ¿Me entiendes? Sí, en eso queda claro. Bueno, es que me iba a preguntar, pero eres tú el moderador. ¿Qué les parece lo que comenzó a circular anoche, última hora, que fueron dos cosas? Una, que la ministra del Interior está con COVID, y la otra, los comentarios y eso que le da tanto al tema de que es mujer y es mamá. Como si fuera la única mujer, mamá, que trabaja. Entonces, eso ha generado hartos comentarios y hartas cosas. Es que esto sigue siendo la lógica de lo que, por ejemplo, hace esta gente. La idea de mover una narrativa y de mover esta narrativa a que la gente aplauda. Yo creo que es un problema. Yo estaba escuchando justamente un podcast en donde hablaban de esta situación. Como que la gente más joven, tirada de 30 años para abajo, necesita mucho la validación de otra gente, de otras personas, porque no entienden o no logran separar la vida de lo que es la Internet a la vida real. Porque Internet te da muchos estímulos, te genera mucha dopamina, por ejemplo, cuando uno llega, hace un tuit y recibe, no sé, mil likes, dos mil likes. Te genera una sensación en el cuerpo muy placentera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente generalmente a cosas buenas, a actos bondadosos, a chistes muy asertivos y todas estas situaciones que a todos los humanos le pasan, el cuerpo responde y esa respuesta hace que esa gente se valide más ese discurso. Al final, una mamá que trabaja en un ministerio gana 20 mil veces más que una mamá que trabaja, no sé, de cajera en un supermercado y tiene que cuidar a los mismos niños con el mismo número de familias. Exacto. Pero hay un aplauso en uno más fuerte que el otro. Y es solamente por esta sensación de más o menos de llenar esos vacíos, de llenar esas situaciones que yo encuentro, no van a cuento de nada. O sea, ¿qué gana uno ya, de verdad? ¿Qué está ganando uno cuando felicita tanto a una persona que ya no es de la clase alta, sino que ya es de la élite? Sí. Poniendo a su hijo al lado. Es como lo que decía Bachelet, la... La bata vende. El delantal vende. ¿Qué opinas de él? Bueno, lo encuentro así casi una falta de respeto, lo encuentro abusivo. Me pasa lo mismo con los actores. No sé si dentro del grupo hay alguna persona que sea actor. Pero típico cuando se pregunta, siempre como que dicen, mira, no, si detrás de esto hay trabajo. Oye, detrás de todo hay trabajo. Detrás de todo. Si tú donde estás sentado, hubo alguien que trabajó en eso. El escritorio, todo, todo, todo. Entonces, pero que se tratan de, no sé, sobrevalorar en base a ese tipo de opiniones. Y, bueno, me pasa lo mismo, o sea, comentarios, me pasa lo mismo con la ministra del Interior, de que primero ha abusado con el tema ese de que, ay, soy mamá y estoy trabajando. Soy mamá y estoy trabajando. Hay millones de personas que están en la misma situación que tú y la retribución que les llega a fin de mes es un cuarto, un octavo de la que te llega a ti. Entonces, también, eso es lo que me, lo encuentro así, no es como esa gente que dice, ay, me violenta. Pero lo encuentro así como un poco triste, la verdad, como andarse colgando de eso para tratar de, como decías tú, ganar puntitos. No sé, lo encuentro como casi básico. Pero es que aparte le funciona, porque si uno ve el tuit de ella, donde llega y dice, ay, mírenme, soy mamá y estoy trabajando. Uno ve que tiene cuatro, eh, cuarenta mil likes. O sea, hay cuarenta mil personas que llegaron y dijeron, oh, esto me conmueve, es tan lindo. Y le pusieron así de, eh, más atención que cualquier otra persona que sufre cualquier otra cosa. O otra persona, o la persona que en específico. O sea, usted mencionaba que si ganaba un cuarto o un octavo. Bueno, una persona que ganase el cuarto de lo que gana ella, o un octavo, no, gana poco a poco. Sí, pero no, lo anda publicando así como desafiando. Exactamente. No es el, oh, en base a hacerme la víctima voy a llegar a tal gente. Oye, y lo más, lo más, no sé si, gracioso, vergüenza ajena que ella ya, pues, había publicado de que ella era como mamá y trabajaba, etcétera. Y a la semana le duró el show, o sea, no le duró más el show porque después como que tuvo coits y chao. O sea, una semana trabajando ya le dio COVID. Así me pareció como, no sé, hasta, de hecho los medios también como que intentaron así decir, oye, duró una semana y ya tiene COVID, ya no puede trabajar una semana más, ¿cachai? Sí, siento que ella está utilizando ese tema como para sentirse más llegada al pueblo, y como también lo que hizo, como tener más like, etcétera, porque ella es parte de la generación millennial, que lamentablemente se cría así con el tema de las redes sociales, lo expone todo, de hecho sacó una foto y se expuso a decir, oye, me sacó una foto, tengo COVID. Así, su vida ya la exponen en redes, y eso lleva a acercarse, ellos tienen como una estrategia de marketing a acercarse más a lo que es el pueblo, entre comillas, porque ellos son los que ocupan Instagram, los que ocupan Facebook, los que ocupan Twitter, Instagram sobre todo, que ella publicó eso, que es como el mal nicho de generación millennial y generación Z. Por lo tanto, todo es una estrategia de marketing, al igual que hacía Camila Vallejos cuando iba con su guagua al trabajo, etcétera. Así que eso es como estrategias que ella ocupan, etcétera. O cuando la Camila Vallejos iba a protesta y mandaba a la nana a cuidar al hijo en la protesta. Sí, verdad, claro. Estaba en la foto. O sea, el nivel, yo de verdad a mí me deja patidifuso el nivel de esta gente. O en las marchas, con el último iPhone sacando fotos en las marchas, y ella al lado la nana con el coche con la guagua, y después critican el capitalismo. No se ponen ni colorados. Es que hay una inconsistencia en el discurso. Hoy día mismo también veía una foto del primer día en el Congreso, o sea, en un acto que hubo, que fue cerca de los días del, o sea, que fue para el cambio de mando, o una de las primeras votaciones que Mike Torsini andaba con un vestido de como 700 lucas, te fijas, y entonces es como todo ese discurso del Cuba y todas esas cosas, y hay una cantidad de inconsistencia en una sola foto, te fijas, y entonces es cuestión de ver esa foto y se les cae todo el discurso, todo. El tema es que quienes ven la foto no tienen, digamos, la herramienta tal vez para observar la segunda, tercera derivada que hay detrás. Así es. Anticomunista quiere hablar. Te escuchamos. Hola, hola, hola. Anticomunista chileno. ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos hablando del tema, por mientras que esperamos a nuestro invitado, el tema de los comunistas burgueses que tenemos ahora, ya sea en la presidencia, los progres, y en el Ministerio del Interior, etc. ¿Qué opinas tú como anticomunista chileno del descaro de estos tipos? Esto, esta generación, o sea, yo estoy de la generación, estoy ya abordando los 18 ya, y bueno, yo sé que estos se lucen caché para la tele, porque la generación de nosotros, por ejemplo, son igual, están aplicados a nuestra generación, casi todos los que votan por hoy tienen 18, 18, 19 años, y bueno, la generación que los tocó a nosotros es una mierda, ¿cachai? Pero estos son para puro posteo, ¿cachai? Porque no les duro nada, ya, el borde que no dice nada, porque ya está con ataque, estas cosas que le han pasado menos de un mes, ya está dejando la embarrada menos que un mes, antes que Piñera. Si Piñera empezó a ir mal como al año, del primer día ya le está yendo mal, ¿cachai? Yo no sé, esta generación es como muy, muy loca, ¿cachai? Es muy loco, es que tienen todo apresurado, son weanes, po'. Disculpe la forma de hablar, pero es la realidad. No, no, tranquilo, sí, no hay drama. La verdad es que sí, me toca ver eso, bueno, no solo tu generación, la mía, en realidad la gente que yo creo que es de 30 para abajo tiene ese drama, o sea, esa cuestión de más o menos de, bueno, lo comentaba en el principio del canal, digo, del programa, que al recibir tanta, tanta atención, tanta, como no sé, estos estímulos que se reciben cuando tú das un like, o digo, cuando a ti te dan un like, cuando a ti te va bien en un comentario, hace que la gente se venda un poco, bueno, gente que no tenga un sistema de valores claro, se venda un poco a esta situación y pierda más o menos los estribos y se preocupe más de cuántos likes voy a ganar o cuán bien me va a ir. Había una chica, que es una chica youtuber, no recuerdo muy bien el nombre, se llamaba, bueno, eran unas siglas. El tema es que esta chica, en un punto, en un like, dijo, no, no estoy para nada de acuerdo con el aborto. Todo lo que está pasando con el tema del aborto, no estoy, no estoy de acuerdo. Oye, pero si te doy cuenta, todos estos buenos son burgueses, pues, si la Camila Vallejo, por ejemplo, tiene un hijo, y la esta loquita también tiene un hijo, como que los son tontos útiles para su revolución de cartón, como que ellas son súper pro vidas, no dicen nada, son pro aborto, supuestamente para su sector. Sí, y también el tema de que, por ejemplo, bueno, esta chica, ¿qué es lo que hacía esta chica youtuber? Dijo su opinión, dijo que era pro vida, y la gente la castigó. Así como, ella habla de libros, habla de juegos, pero en algún punto fueron y la castigaron. Entonces, no logro entender cuál es el espíritu de esta gente. Yo de verdad no logro entender en qué mal sistema de valores tiene como para llegar, y ni siquiera te estoy diciendo que aceptes la opinión, sino que te estoy diciendo, oye, respétalo un poco, si no me dedico a esto, ¿por qué de repente es tan importante que yo esté metido en la esfera política? ¿Cachai? Exacto, oye, pero si todo lo es streamer, streamer a nivel, ¿cachai? Streamer a nivel Twitch, la generación que ve eso, había un loquito que, un abogado supuestamente, un abogado que hace streams, ¿cachai? Que transmiten eso, y se reunió con Giorgio Jackson, pues bueno. Ah, que ese nivel de fanatismo llega a esa generación que lo adquirieron por todos lados. Así es, lamentable lo que se está ayudando, pero ojo, que esto no solamente de lo que está pasando en Chile, en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, se está ayudando los comunistas burgueses, ¿no es cierto? Y su, entre comillas, revolución que está ahí, pero al final los que se enriquecen son ellos. Por eso no dejen que muchas veces, cuando dicen, ah, tú eres de derecha, proempresario, etc., y ser de izquierdas del pueblo, no es así. Porque la izquierda lo que hace es, ¿no es cierto?, decir que el discurso populista es que es del pueblo, pero lo único que se enriquecen son los gobernantes de izquierda, ¿ya? Recordemos que nuestro presidente Boric, lamentablemente, pero es nuestro presidente, es de una de las familias más ricas de Punta Arenas, por lo tanto, de revolucionario y del pueblo no tiene mucho. Lo que él fue un operador político más, que fue la revolución pingüina, tomado, ¿no es cierto?, para esto mismo. Es un plan parte de la Agenda 2030, que de hecho hablamos con Cori Norato, pero quedó claro, veremos algunos temas. Todo eso es parte de lo que es la agenda globalista que tenemos. Estoy viendo que nuestro invitado ya está de oyente. ¿Es así, Pablo? Porque creo que estoy... Es así. Es así, señorita Katherine. Perfecto. Genial. Esperemos que pase, ¿no es cierto?, a Hablante, para que nos pueda contar lo que él hace con su grupo, el Reaccionario del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Carmen, liderado por Juan Valdivieso, patriota y anticomunista. Es un grupo católico que se reúne en lugares públicos rezando por el bien del país y sus ciudadanos. Son contrarrevolucionarios y convocan bajo el tema, si vencemos al demonio, salvamos Chile. Porque para la ley de Dios sea ley, hay que vencer a Satanás con las armas de la fe. Sí. El invitado a recordarle que tiene que aceptar la solicitud o mandarme una solicitud y yo se la acepto. Para que podamos comenzar el programa, yo voy a presentar ahora a todos los panelistas. A mi lado tenemos a la grandiosa y siempre simpática Katherine Jofré, para que saludes, Katy. Bueno, ya había saludado anteriormente, pero un gusto estar de nuevo en el séptimo capítulo de Zona Casual Chile, Reacción de Fe. Ese es nuestro capítulo, así que muy contenta de estar un capítulo más acá. Al lado de ella, no menos importante y siempre muy bienvenida, la señorita Flamenca. Reclamo mi igualdad, aquí somos todos importantes. Mensaje para reaccionarios. En la esquina inferior izquierda aparece micrófono desactivado de forma roja. Usted presiona y va a aparecer como solicitud para hablar. Así que, es como la primera vez que tiene la app en el celular. Estamos todos llegando buena vibra para que se pueda oír. No, no, se entiende completamente, así que, que llegue a su ritmo. Al lado de ella, igual de importante, para no expresarme de nuevo mal, está Tenja. Tenja, saludo al público. Hola, mucho gusto. Un agrado estar aquí. Y me impresiona, yo pensé que llegué tarde, pero están justo presentando. O están volviendo a presentar seguramente porque llegué tarde. De todas formas, gracias. No, 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 es porque el invitado tenía que colocar el audífono. Y ahora tenemos aquí a... Sí, sí, se escucha. Tenemos aquí a... Pero por supuesto, se escucha. Ah, bien. Saludos a todos. Sí, a Juan Valdivieso. Sí, a Juan Valdivieso. Para que ahí se presenten, más o menos, nos comente qué es lo que hace una pequeña introducción a sí mismo. Que, bueno, que ya hizo Katherine, pero siempre es bueno escucharlo. Te cuento de cómo iniciamos como grupo. Nosotros somos, la verdad. Yo y un par de amigos, matrimonio amigos, nos juntamos hace mucho tiempo a estudiar la doctrina católica. Y una vez a la semana o una vez cada 15 días. Y resulta que nos preocupaba que el país estaba yendo por el abismo. Y siempre nosotros entendimos, en base a lo que aprendimos, de que el catolicismo es militante. Es una idea que se ha ido borrando últimamente, pero que el catolicismo es militante. Es decir, el catolicismo actúa también en el orden social y político. No es solamente en la iglesia, el misa domingo o delante de una imagen de la Virgen rezando el rosario. Pero nosotros no sabíamos qué podíamos hacer. Éramos tres personas y decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? No teníamos idea qué hacer. Y lo que hicimos, lo que se nos ocurrió en ese momento, dijimos, bueno, por lo menos busquemos una inspiración. Y en algún momento podremos saber qué poder hacer. Entonces decidimos mandar a hacer el estandarte que mucha gente lo ha visto, el Sagrado Corazón de Jesús, que es un estandarte azul, con una cruz blanca y al centro el Corazón de Jesús. Y ese estandarte lo mandamos a hacer y lo tuvimos guardado, por lo menos, no sé, habrá sido unos dos años, dos años y medio. Y cuando empieza el tema de las marchas del rechazo, ahí vimos la oportunidad y dijimos, bueno, ahora es el momento de salir. Y no empezamos a salir en las primeras marchas del rechazo, empezamos a salir cuando el rechazo se cambió al golf. ¿Me escuchan bien o no? Escuchamos perfecto. Entonces, cuando, porque al principio todo empezó en la escuela militar. Y en un grupito pequeño que a poquito se fue agrandando y después se cambió al golf. Y ahí empezamos a ir sin decir ni una palabra, solo llevamos el estandarte. Y el estandarte como que hace la pega porque así nos hicimos conocidos. Era sorprendente porque la gente se acercaba a preguntar qué era esto. ¿Qué significa? Algunos le decían bandera, otros decían estandarte, otros qué significa esta cosa. Y ahí respondíamos, mira, esto es el estandarte sagrado corazón de Jesús. Y nosotros entendemos como católicos que aquí no tenemos solamente una lucha política únicamente. Sino que es una lucha política y religiosa. Porque el adversario también es un adversario que odia la religión. No solo la religión católica, odia todas las religiones. Y nosotros por cuanto católicos también vemos a ese enemigo como un enemigo. No solamente el comunismo, el socialismo, el populismo o como queramos llamarle. Porque detrás de todo eso hay algo más. Y ese algo más es un odio a la religión. Todos estos sistemas modernos inventados en los últimos siglos, digámoslo así. Que ponen al, dejan de lado la religión o la, o la, o la, o la, en el fondo la sacan. En el fondo es porque la odian, porque la encuentran que no tiene papel ni función que hacer. Es algo obsoleto, algo que, entonces bueno, eso fue. Así fuimos saliendo, fuimos a todas las marchas del rechazo. Y a medida que íbamos saliendo más gente nos conocíamos. Se acercaba y así nos íbamos conociendo hartas personas. Ahí conocimos muchas personas y nos conocieron a nosotros. Y también seguimos apareciendo en todas las otras manifestaciones que se hacían. A veces era en la moneda por algún tema X, a veces era otra marcha por apoyo a carabineros, etc. Y seguíamos saliendo y cuando termina todo, cuando ya la marcha del rechazo termina, vino el previsito, qué sé yo. Y ahí yo con mis dos amigos, Jorge y la María José, dijimos, bueno, nosotros no podemos ya más dejar la calle. Entonces decidimos, bueno, vamos a seguir saliendo, si nadie sale más, vamos a seguir saliendo igual. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Si no hay marcha, no hay nada, no hay ninguna convocatoria, nada. Entonces, lo que habíamos pensado hace tiempo, pero era el momento, se daba la oportunidad. Y ella dijo, bueno, ahora salgamos a lo que menos podemos hacer o hacer lo mínimo que podemos hacer porque no tenemos muchos recursos, más recursos. Entonces salgamos a rezar el rosario en la calle. Y la primera vez fuimos dos. Fui yo con Jorge a la salida del metro Tobalaba. Ahí está el Quica, no sé si ubican esa parte. Sí, sí. Ahí está el McDonald's y el Domino, qué sé yo, por ahí. A las seis y media de la tarde. Y ahí nos instalamos, éramos dos personas, dos locos, ahí sacamos el estandarte y nos pusimos a rezar el rosario. Y la gente pasaba. Juan, disculpa. En base a lo que tú nos cuentas, Ustedes salían en las manifestaciones con el resto de personas que iban apoyando el rechazo y después de esto ya decidieron rezar en público, en estos lugares como bien concurridos en Santiago. Nosotros las imágenes que hemos visto, el grupo de personas es variable. ¿Se han ido sumando gente? Mira. ¿Por qué ocurre en la calle? ¿Alguna vez tuvieron algún problema? ¿Alguien se puso un poco hostil? ¿Se han ido sumando personas? ¿Qué ocurre cuando ustedes están rezando en la calle? ¿Cuál es la reacción de las personas que van pasando? Mira, ahí te cuento. El primer día salimos a la calle, nos pusimos a rezar el rosario y alguna gente pasaba y miraba. En esa ocasión hubo tres personas que se acercaron. Dos señoras, no eran señoras, eran más o menos jóvenes, que trabajaban en la farmacia que está ahí en la esquina, salieron a preguntar ¿y quiénes éramos y por qué rezábamos? Ahí le explicamos y ellas estaban contentas porque eran católicas. Entonces apoyaron. También se secó otra señora con un hijo después de rezar el rosario y conversamos con ellos. Después, adiós, adiós, y nos tocó ir el segundo viernes, el viernes siguiente, y llegaron cuatro personas más a rezar el rosario. Ya no a preguntar. Llegamos nosotros dos y llegaron cuatro personas más. Dos que no conocíamos, uno que conocíamos. Y ahí, en esa ocasión, fuimos cinco personas que rezamos el rosario. Es decir, el día segundo, la segunda vez que salimos ya éramos cinco. Después, decimos cambiar, nos fuimos al año en Comprovidencia donde está el Paseo Las Palmas. Ahí apareció más gente. Y a veces iba más gente un día, a veces el otro semana iba un poco menos y así ha sido. Después de irnos fuimos al golf y ininterrumpidamente, la única vez que se interrumpió el rosario fue durante las cuarentenas. Pero nunca se ha interrumpido. Entonces, después decidimos, no solo los miércoles, todos los miércoles en el golf. Empezamos ahí todos los miércoles al golf hasta el día de hoy. Todos los miércoles a seis y media. Y los días viernes los cambiamos para los sábados. Y todos los sábados salimos también a las doce. A las doce rezamos el rosario en algún lugar. Ahí es variable. En el golf, los miércoles, es siempre en el golf los miércoles a seis y media. Los sábados, a las doce, que va variando de semana en semana. Entonces, a veces va más gente y otras veces va menos gente. Pero eso es variable. Una consulta. En los lugares que ha visitado, porque, por ejemplo, cuando yo le pedí que me mandara fotos, me mandó muchas fotos de muchos lugares en donde usted estuvo. ¿Podría, por favor, decirle a la audiencia, como para que sepa más o menos hasta dónde ustedes han llegado? Sí, al principio nos decían por las redes sociales, los suros. Nos decían, ah, pero ustedes se dan al golf ahí, todos protegidos en el barrio alto. Ah, como diciendo que era puro del barrio alto para arriba, qué sé yo. Y, en realidad, nosotros, la intención primera era no el golf. Por eso partimos, no partimos en el golf. Partimos en Toalaba con Prudencia, después partimos en Laya con Prudencia, y después decidimos ir al golf como un lugar fijo, pero para los sábados cambiar de lugar. Y así fue que los sábados empezamos a ir a distintos lugares. Entonces, un sábado fuimos frente a La Moneda, otro sábado fuimos a Maipú, otro sábado fuimos al Costanera Center, frente al Costanera Center, ahí donde está la escalera. Después, otro sábado decidimos, bueno, vamos a San Bernardo, fuimos a San Bernardo. Otro sábado fuimos a Rancagua. Después, otro sábado volvimos a Costanera. Después, otro sábado fuimos a Plaza Italia. Después, otro sábado volvimos a La Moneda. Después, otro sábado fuimos a Puente Alto. Y así, fuimos a distintos lugares. Hemos estado también en Melipilla, en Rancagua, en San Miguel, la Comuna de San Miguel. En Ñuñoa, en la Plaza Ñuñoa también. Hemos estado en distintos lugares. Rezamos el rosario y el exorcismo. Yo estuve en una de, o sea, cuando fue la final del rechazo, estuvieron ustedes en el golf, en el golf, perdón. Yo los vi con el estandarte, etcétera, y me pareció muy, muy lindo, porque habían de muchas generaciones personas. Eso me gustó mucho, y por lo que yo veo en Instagram, han ido creciendo mucho, ya que los videos se han sumado a mucha más gente de diversas edades. Sí, va de todas las edades. Por ejemplo, en el golf, decidimos el golf porque es un lugar muy tranquilo. Entonces, ahí puede ir familia, pueden ir niños, personas mayores. ¿Por qué? Porque es un lugar muy protegido, muy tranquilo. Entonces, es muy seguro. Los sábados, la idea es ir a lugares ya un poco más desafiantes. Ahora hay días que va más gente y otros días que va menos gente. Lo que me gusta es lo que usted nos comenta, de que han ido a muchas partes de Santiago, no solamente comunas de Barrio Alto, como dice Puente Alto, entre otras comunas. Eso es muy valorable, porque ya se nota que están haciendo un trabajo mucho mayor, el ir a recorrer Santiago, incluso Melipilla, como nombro, etcétera. Así que estamos muy contentos de tenerlo acá, para que usted nos esté relatando ahora de cómo surgió este grupo y lo que están haciendo por Chile por el poder de la oración. Usted me habló de exorcismo. ¿Nos puede explicar un poco a los que no conocen ese término, a lo que lleva usted a la oración con el exorcismo? Sí, el exorcismo es una oración que desarrolló la Iglesia Católica para combatir directamente al demonio, a Satanás. Jesús en el Evangelio varias veces habla que Satanás merodea como un león rugiente buscando a quien devorar. Y creo que tú citaste a San Pablo cuando dice que nuestra guerra no es contra la carne y la sangre, sino también contra los principados, las potestades, los dominadores del mundo detenidos. Es decir, hay una guerra espiritual también. Y el exorcismo justamente es para contrarrestar, es para atacar al demonio, abiertamente es eso. Consiste en atacar al demonio, a golpear al demonio. Ahora, la izquierda y los revolucionarios en todas sus distintas gamas, ellos saben, y esto es importante, hay gente que a veces no lo entiende, o no lo sabe simplemente, que ellos saben que esto es una guerra espiritual. El comunista, el Boric y la Camila Vallejo y la constituyente, ellos saben que ellos tienen a su aliado al demonio. Por eso hace sus rituales. Ellos hacen rituales. De hecho, hace pocos días hicieron un ritual algo de Mapuche, y fue con simbologías muy extrañas. Boric y su aliado se prestan como para rituales muy extraños, muy paganos. Pero, ¿usted qué opina de eso? Que están inculcando en nuestra nación ritos muy satánicos, por lo que se ha visto. Ellos invocan demonios. Lo que pasa es que no lo dicen así explícitamente, ven satanás aquí. No, lo hacen a través de estos cultos paganos. Pero ellos invocan demonios. Esa cuestión que hizo el Boric el día ahí, pocos días después de ser electo ahí en la moneda, y con unas cosas que ponen en el suelo, y unas cosas ahí, unos trutrucas, y una cosa rara que suena horrible. Eso es un culto espiritual a algo. Boric jamás, o esta gente jamás, va a poner una imagen de la Virgen y van a rezar. Pero sí van a poner cualquier cosa pagana, y lo van a hacer. Hoy día vi la noticia de que Boric dio la orden de sacar una imagen de la Virgen del Carmen que hay en la moneda. Sí, a eso justo le iba a preguntar, ¿qué opinaba de que mandó a sacar toda imagen religiosa de la Virgen del Carmen, patrona de Chile? ¿Qué piensa usted de ese acto? Bueno, porque por algo lo sacan, porque ellos saben. Ellos saben que es el adversario. Ellos saben que la Virgen María es adversario. Lo que pasa es que uno cree que no lo saben. Lo saben. Y si no lo saben explícitamente, podemos decir que no todos lo saben explícitamente, pero implícitamente también. Porque ellos sienten una incompatibilidad espiritual con estas cosas. Ellos ven una imagen de la Virgen y no la soportan. Ellos ven un crucifijo y no lo soportan. No lo soportan. Antes, cuando yo estuve en todo este tema, todavía no estaba, era octubre, octubre 19, más o menos cercano a esa fecha. Tiraban más para noviembre, en realidad. Yo estuve, iba a ir a matricularme y justo me topé que al frente de la universidad había una barricada, entonces no pude. Al final me fui por, desde los héroes más o menos, hasta, pasaba Baquedano. Y en Baquedano, bueno, yo vi varias cosas que a mí me dejaron bien impactado. Por ejemplo, en el centro de Baquedano había gente haciendo la estrella de David, creo que era. Haciendo algo así más o menos parecido a un rito satánico, pero muy surreal. Mientras al lado había gente orando, rezando. Yo de verdad estuve viendo esas dos dualidades, ahí mismo donde estaba todo el tema. Y yo quedé tremendamente sorprendido porque decía, pero ¿cómo entonces se dan cuenta que aquí hay una contradicción? O sea, estos dos grupos se deberían estar peleando, pero era tal el nivel de inconsciencia que a mí me dejaba plot. ¿Pero quiénes rezaban? Uno, uno, y rezando, rezando, rezando qué, a qué. Estaba rezando una, era un tipo que no sé si intentaba simular, como oran los evangélicos cuando se ponen en la esquina. ¿Me entiendes? Por eso a mí me impactó porque eran dos contradicciones, más o menos, enfrentadas en el mismo lugar. Y también el tema de que, por ejemplo, estaban... Bueno, ahora recuerdo más o menos que había una chica que estaba simulando un parto y en el parto estaba tirado un muñeco de una guagua llena de confeti rojo en el centro de la cuestión. Y yo, bueno, de ahí no vi más porque en realidad me fui, seguí en mi camino. Bueno, esas cosas que hacen, uno puede decir, es una performance, qué sé yo. Sí, es una performance, pero es más que eso. Son rituales. Son rituales. Estas cosas, por ejemplo, cuando hacen estas performance también, con esos gritos raros, se sacan la ropa, muestran la pechuga, muestran el poto. Todas esas cosas no son solo performance. Es mucho más que eso, y eso lo sabe, la gente a veces no lo entiende, pero sí lo es. De hecho, incluso la misma, al pie de la estatua de Baquedano, que ya no está, gente que vive cerca de ahí, que yo ya conozco algunas personas que viven ahí, me dicen, aquí se realizaron los sacrificios de animales, ahí mismo. Y acerca de ahí hay dos iglesias, las quemaron, las destruyeron y llenaron por dentro de todo tipo de simbología satánica y cosas anticatólicas, anticristianas, simbología de groserías, garabatos, una cosa espantosa. Es decir, ¿por qué lo hacen? Porque ellos, no es que, ellos entienden, y eso es lo que, por eso la gente a veces piensa que en realidad salía a rosar el rosario como una hueva, claro, así como, qué bonito, esta gente sale a rezar el rosario. Mira, si saliéramos 5.000 personas a rezar el rosario, el gobierno puede empezar a tiritar. Lo que pasa es que Chile somos tibios en la fe, los chilenos, entonces, en cambio, la izquierda no lo es, la izquierda no es tibia. La izquierda es fervorosa. Y por eso salen siempre, por eso son organizados, por eso no dejan la calle, por eso siempre están haciendo este tipo de cosas. Siempre. La verdad es que cuando yo vi todo eso, yo antes no creía en estas cosas como de yarritos satánicos y todas esas cuestiones, yo las miraba así como, en realidad, para mí no tenía ningún grado, ningún peso. ¿Para qué no voy a andar con cosas? Pero cuando vi todo eso, de verdad sentí así como presencia demoniaca y de verdad me sentí choqueado al principio cuando estaba pasando todo esto. Porque yo la verdad es que no estoy, todavía todo el mundo religioso es un mundo nuevo para mí. Pero cuando de verdad vi toda esa cuestión y todo ese nivel de inconsciencia, yo ahí me declaré en rebeldía contra todo lo que estaba pasando en Chile. O sea, de verdad es que es fuerte ver cómo se aprecia o se admira más figuras que son antivalores en el occidente. No sé. No, es como tú dices, es decir, esto no es una revolución de derecha, no es una revolución de izquierda, es mucho más que eso. Es una revolución religiosa. Eso, 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 eso es lo que hay que entender aquí es una revolución religiosa. A ver, que yo no creo en Dios. Bueno, eso es problema del que no cree en Dios. Pero esta gente sí cree. No cree en Dios, pero cree en las fuerzas, en otras fuerzas. Así es. Ellos creen en cosas religiosas. Llámenles de otra cosa, ¿no? La machi, lincolnado, todas esas. Ellos tienen creencias espirituales. No es una cosa así. No son ateos. Así es. Podrán decir, no creo en Jesucristo, no creo en la bíblica, pero ellos creen en otras cosas. Respecto a lo que comentaban de todos los rituales, etcétera, yo soy cristiana, creo en Dios, etcétera. O sea, lo que yo he visto, que todo esto se formó en Baquedano, con estos grupos que hacían rituales, como lo decía Pablo, etcétera. De hecho, la iglesia es que quemaron. Ahí se forjó todo. De hecho, hay como un portal. He hablado con mucha gente cristiana que hay un portal ahí que se abrió y lo abrieron estos grupos satánicos que hacían rituales para lo que pasaba en Chile. Eso es lo que se comenta entre los cristianos. ¿Usted piensa lo mismo, algo similar? Sí, ellos abren portales. Por eso hacen estas ceremonias. O estas cosas, estos rituales. A ver los portales. Por eso el país se está yendo a pique. Porque este país está infestado de demonios. Está infestado de demonios. Suena loco, pero es así. Está infestado de demonios. Por eso ellos están ganando la guerra. Claro, por eso esto de la aprobación del aborto, que los convencionales quieren aprobar el aborto a los nueve meses. Imagínate el nivel de radicalidad. Es decir, si se aprueba en Chile, Chile va a ser uno de los países más radicalmente abortistas del mundo. Así es. Disculpa, alguien tiene el micrófono. Creo que tiene el micrófono que está haciendo ruido. ¿Aló? Ahí, ahora sí. Sí, creo un micrófono reaccionario. Seguimos escuchándolo. Porque usted estaba contando algo antes de que silenciara los micrófonos. Ah, y active su micrófono en el mismo circulito donde están los micrófonos. En la parte donde dice mic, active, como micrófono activado, usted, ahí puede hablar. El micrófono en rojo. Ahí. Ahí sí. Ahí lo escuchamos. Se desconectó, no sé cómo. Sí. ¿En qué estábamos? Ah, que yo decía que el país está manifestado de demonios y Chile está como viendo a una radicalidad que realmente sorprende. Porque, por ejemplo, esta nueva constitución que quieren poner es más radical que la de Venezuela. Es más radicalmente que la de Venezuela. Venezuela, por ejemplo, ponen solo un ejemplo. En Venezuela no existe la ideología de género. Así es. No se promueve el aborto en Venezuela. Ellos no quieren dividir Venezuela en varios países. El gobierno venezolano de izquierda este es nacionalista. No quieren desmembrar Venezuela. Esta gente de la constitución quiere desmembrar Chile. Quieren cambiar todo. El gobierno chavista de Maduro no quiere cambiar la bandera. Aquí sí. Es decir, vamos a una radicalidad que uno dice que Chile podría pasar a ser el líder de la radicalidad de la izquierda. ¿Cómo se llegó a eso? En 30 años, un país que iba próspero, que se convirtió en el país más desarrollado de América Latina. Habiendo sido un país más pobre de América Latina. Estaba en el peak de América Latina. Y ahora, a esto, en tan poco tiempo, ¿qué pasó aquí? ¿Eso fue hecho por la política? ¿Solamente? No, yo creo que, bueno, al igual que Katy, yo creo que es una pelea de potestad esto. Donde... Ajá. No, no, perdón. Sigue, sigue. Sí, yo creo que esto es una pelea de ganarse el alma y el espíritu del país. Porque al final del día, eso es lo que está imperando. Yo no creo que vayamos a perder, porque la verdad, en ese sentido, le tengo alta esperanza y fea a Chile. Yo, de verdad, esto ya está escrito. Yo sé que el país no va a terminar así, porque le tengo harto confianza a este país. Independiente de que me ha defraudado muchas veces, y sobre todo ahora con la constituyente, que yo esperaba que fueran más, o sea, esperaba que hicieran todas las cosas mal, pero no tan mal. Que parece que exageraron, se pasaron unos cuantos pueblitos. No, sí, se fueron a lo más radical. Es impresionante lo radical que es esta constituyente. Imagínense que la centro izquierda está discutiendo con la izquierda extrema. O sea, a ese punto, y se supone que son del mismo lado. Bueno, ha pasado varias cosas... Ajá. Sí, te dije que... Sí. Ha pasado varias cosas dentro del país. Y yo le quería preguntar... Bueno, yo no, en realidad, también dejar a los... Sí, Pablo, Flamenca y Tenja le tienen una pregunta a nuestro invitado. Partamos por Flamenca para que después Tenja también le dé las preguntas que le tiene al invitado. Flamenca, te escuchamos acá atentos. ¿Flamenca? Creo que no lo escucha. O Tenja, si quieres, pasa tú para que después pueda... Oh, perdón, perdón. Ahora sí. Ahí volvió la mente. Ahora sí. Que no había activado el micrófono, perdón. En base a la conversación, han surgido bastantes preguntas. Y para mí, una de las cosas que nosotros seguimos de cerca, porque parte del objetivo de Zona Casual, es informar de forma fácil lo que está pasando en la constituyente. Y si bien hace algunos días la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos quiere proponer en la nueva constitución que el aborto sea libre sin ninguna causal, ni tampoco ningún tiempo de gestación. Es decir, sin ningún límite desde que fue concebido el bebé. Por lo tanto, hace algunos capítulos atrás nosotros hablamos de los riesgos que hay para la madre en un procedimiento que es extremadamente riesgoso y para el bebé que a ciertos meses ya tiene sentido, que también va a sufrir con estas intervenciones médicas que son, no sé cómo decirlo, pero nosotros lo conversamos hace unos días atrás, que son muy agresivas, son muy... Imagínate, abortar un bebé de nueve meses de gestación, incluso está listo para nacer. ¿Qué hay detrás de todo esto? De estos postulados que surgen de la constituyente, ¿son al azar? ¿Es algo que está de moda? ¿Es algo que atrae gente? ¿Qué nos falta para recuperar la fe colectiva? ¿O qué es lo que no entendemos de esas cosas? Mira, el chileno no quiere el aborto. El chileno común, si tú le preguntás, no está a favor del aborto. El chileno no quiere el aborto. Esta gente quiere imponer el aborto, quiere imponer el aborto hasta los nueve meses, lo que es una cosa inconcebible. ¿Pero por qué hasta los nueve meses? Si una mujer por último dice, ya voy a tener mi guagua de aquí a una semana más, por último la doy en adopción. ¿Para qué la voy a matar? No, pero matarla. Si van a nacer la próxima semana, no, pero ahora la quiero matar. Incluso pueden nacer antes, incluso viva, si hubo una cesárea, y salvar la guagua. Pero no la quieren matar igual. Claro, o sea, minutos antes de nacer pueden realizar incluso el aborto si es que se llegase a aprobar esto. Otra de las cosas que han sido... ¿Qué significa eso? ¿Solo matar? Es un sacrificio. Son sacrificios humanos. Eso es lo que ellos, ellos no lo van a decir. Ellos no van a decir en la constituyente, bueno, se aprueban los sacrificios humanos de bebés. No. Ofrecidos al Dios... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este...? Bueno, ofrecidos al Dios... No me acuerdo cómo se llaman los dos que se devoraban a los niños. Ellos no van a decir eso. Ellos van a decir interrupción del embarazo hasta los nueve meses. Eso es lo que ellos dicen. Pero no es eso. Es sacrificar niños a Satanás. Eso es lo que la gente no puede entender. Si esta es una guerra religiosa... No, a ver que suena de película. Eso suena como de las películas... No, que no es de película. Es real. Ellos saben. Por eso lo hacen. ¿Por qué querer matar una guagua? ¿A punto de nacer? ¿Cuál es el afán de eso? Bueno, hay una justificación para eso, que es monetaria. Por ejemplo, cuando uno ve los videos de Agustín Laje, cuando mira cómo, por ejemplo, hay ciertas organizaciones que financian, por ejemplo, a grupos feministas que están, evidentemente, en proa de la decisión del aborto. Bueno, ¿qué es lo que decía Laje? Decía que más o menos lo que se necesitaba con el tema de los fetos y todo esto era generar... Bueno, suena también bastante loco, pero era generar estas reservas de células madres como para poder hacer, no sé, negociar estas cuestiones que son muy importantes para los médicos. Y que Plan Parranjud, por ejemplo, tiene toda una página abierta a dónde financia, a cómo financia y cuáles son sus objetivos. Y lo escriben y lo escriben así tan claro. Y uno dice, claro, y uno dice, ¿cómo tú podías ser tan terriblemente malo como para llegar y decir, voy a matar a un bebecito? Lo convierte en un negocio también. Si no solamente... Son dos cosas, sacan provecho de dos cosas, lo convierte en un sacrificio humano y también en negocio. Que yo creo que atacan a muchos frentes. Por ejemplo, los frentes de llegar y desatibilizar el país, estar en el poder, ver dónde se puede sacar la plata, ver dónde se puede tener más... más influencia dentro de... de lo que es una sociedad normal. Más o menos, yo creo que va muy guiado a eso. Y sí creo que hay fuerzas espirituales que se combinan con estas cuestiones que son directamente gente haciendo el mal por beneficio propio. Es que ellos son totalitarios. El mal... Ellos son totalitarios en el mal. Ellos no quieren... A ver, estoy hablando del ala radical. No es que todo el mundo sea así. Pero siempre está la primera línea, digámoslo así, revolucionaria. Esa primera línea es la que arrastra al resto. Esa primera línea revolucionaria es radical. Es decir, es todo. Ellos no... No es el socialista de que quiere un Estado más presente, que intervenga más en la economía. No, no. Ese no es el que mueve el caballo o que mueve el tren. Son los más radicales. Son los que tienen más valores dentro de... Más antivalores dentro de su mundo. Esa gente, los más radicales, que son los menos, son una minoría, pero son esos los que empujan la cuestión. Obviamente es como... Es como una cuncuna. Es decir, la cabeza de la cuncuna avanza y el cuerpo se queda como atrás. ¿Estás fijado? Como que avanza, pero el cuerpo se queda atrás y después el cuerpo se acerca a la cabeza y así va avanzando. Entonces, es así. No es que todo sea... Toda la gente sea radical, pero basta que ellos marquen una marca y dicen, bueno, para allá tenemos que ir. Probablemente el aborto de los nueve meses no se va a aprobar. Pero ya se va a aprobar el aborto libre. Pero ellos marcan el libre hasta los, no sé, hasta los tres meses o seis meses, no sé, ¿ya? Difícil que se apruebe una ley porque una cosa es que diga la Constitución y otra cosa es que eso se haga ley. Porque aprobar una ley de aborto a los nueve meses es difícil que en Chile se apruebe una ley de aborto a los nueve meses. Así es, pero la intención ya de los nueve meses ya es cerrante. De hecho, la intención de que la convención tenga esa ley. Tiene que ser algo... Ellos tienen que poner la bandera lo más radicalmente antes. Tiene que ser nueve meses. Para que sean... Porque para que se apruebe seis meses tiene que ser nueve meses. Ellos no dicen, no, vamos a... Hagamos la pelea hasta aquí nomás. No. Ellos van a... Hasta el final. Hasta lo más que se pueda. Lo más radical que se pueda. Ellos saben que no van a conseguir eso al tiro. Pero sí van a arrastrar el resto. Como decía, la concuna. ¿Se han fijado que la concuna como que avanza y después avanza el cuerpo, la cabeza? No sé si... Y tampoco va moviendo como los límites. O sea, si ya logramos... Exactamente, va cubriendo los límites. Un poco más. Fue como cuando comenzó todo esto que es el estallido social, por llamarlo de alguna forma, como los que contaba Pablo desde el 19 de octubre hasta ahora, se estaba protestando más que nada por la desigualdad. En Chile, porque subió el precio del metro, y sin dar cuenta llegamos a una nueva constitución y llegamos a esto. De a poco fueron corriendo los límites. Yo quiero saber otra cosa acerca de un tema relacionado al aborto, pero no tan directamente. Quiero saber su opinión acerca de lo que fue en un momento el Acuerdo de Unión Civil y ahora ya es llamado el matrimonio igualitario. Y el hecho de que se llame matrimonio igualitario, por el hecho de ser matrimonio en sí, ya pueden incluso tener hijos. Hace unos días atrás vimos en Twitter las fotos de un conocido animador chileno que adoptó una bebé y él está casado con su pareja que además es hombre. Y aparece con una bebé en brazo. Y el primer matrimonio igualitario que se realizó en Chile, que fue entre hombres, ellos tenían dos bebés, ya tenían dos hijos pequeños. Entonces, todas estas personas que a veces nosotros vemos en televisión, que nos dicen como, no, miren lo que pasa en el Sename, es terrible, los niños del Sename que están estigmatizados socialmente, pero ellos tampoco están adoptando de ahí. No sé de dónde sacan los bebés y en redes sociales criticó mucho, ¿sí? Ellos eligen bebés bonitos, no sé, ojalá sean rubiecitos. Mira, ellos no les bastó tener una ley de unión civil entre personas del mismo sexo, no tiene que ser matrimonio. ¿Por qué? Porque hay que destruir todo, hay que ir al máximo, entonces matrimonio. El matrimonio, por definición, no cabe en la división de matrimonio una unión entre dos personas del mismo sexo. Eso está fuera del concepto de matrimonio, no existe. Pero como se trata de llevar todo a la última radicalidad, no, tiene que ser matrimonio. Porque ellos son igual, también hay otro punto que es esencial en toda esta cuestión, es que el igualitarismo, ellos son igualitarios, siempre hablan de la igualdad y que la desigualdad es un mal, que se yo, pero ellos son igualitarios también a nivel metafísico, es decir, que ellos ellos creen o ellos que toda desigualdad en tesis, en teoría, en el concepto es mala. Por eso hay que acabar con eso. Entonces, por ejemplo, el matrimonio que sea un hombre y una mujer, ya eso es una desigualdad. ¿Por qué tiene que ser entre hombre y una mujer? ¿Por qué no puede ser personas del mismo sexo? Entonces, ahí hay que destruir esa desigualdad. No, el matrimonio puede ser entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, y después va a ser entre un hombre y un animal, o una mujer y un animal. Eso, de ahí va después. ¿O entre un hombre y un niño? También, claro, como entre un adulte y un niño, y así. Lo más cerca a Sodoma y Gomorra. Lo más igual que al final después, por ejemplo, no puede ser hombre y mujer, no, tiene que haber, ya no existe el hombre y la mujer o el sexo masculino y femenino, no, ahora no hay géneros. El género es lo que uno se percibe, no más. Entonces, yo puedo ser, me puedo percibir como hombre o como una mujer, pero una mujer, no sé, después una mujer, gato, no sé, van a llegar a eso. Así es, lamentable. Yo lo mencionaba por un caso que estaba pasando en Canadá, que había un caballero bastante viejo que fue, que se auto percibió de 12 años, de 13 años, y una familia de también gente muy ridícula, lo adopta. El hijo parece más viejo que el papá y aparte se dice ser más joven. Exacto. Eso es destruir todo patrón de desigualdad, dar vuelta a todo. Es porque es un completo desorden, es desordenar todo. Entonces, cuando todo es desordenado, una pieza desordenada es una pieza en caos, por lo tanto, no hay orden y no hay desigualdad, es todo igual, porque todo es un desorden. No hay nada ordenado, cuando hay algo ordenado se produce desigualdad. Así es. Respecto a lo que usted nos dice, Tenja quiere comentarnos respecto a lo que usted está diciendo. Tenja, te escuchamos y el invitado también para que tú puedas comentar relacionado al tema. Bueno, yo lo quería llevar más o menos por una cronología de hechos que han sucedido en nuestro continente. Cuando chico me parecía un chiste escuchar a Hugo Chávez maldiciendo a Israel, pero la palabra dice que hay de aquel que maldiga a Israel. ¿Ya? También me llama la atención los países exitosos la conexión divina que tienen con Cristo. Por ejemplo, Estados Unidos una potencia mundial por muchos años y hasta ahora tiene referencias cristianas incluso en su moneda. ¿Ya? Y me gustaría ir viendo lo que sucede en Latinoamérica. Por ejemplo, nosotros ahora que hemos adoptado a muchos migrantes de otros países hemos podido ver sus costumbres y por ejemplo con los haitianos ellos no son muy letrados ni muy educados pero son honestos. Y coincide justamente que su cultura es muy religiosa. No sé si lo han visto que siempre se visten elegantes los domingos para ir a la iglesia. Y eso no lo puedo ver con nuestros compañeros venezolanos y colombianos que son los que lideran la delincuencia delincuencia en el norte. ¿Ya? Y ahora con lo que ha estado pasando en Chile he notado un decaimiento en lo moral y en la fe porque llevamos hartos años de desprestigio con la iglesia católica con todos los escándalos canabios. Entonces mi pregunta va ¿Usted cree que va relacionado la fe con el éxito de los países? Y además ¿Cómo podemos recuperar la fe en nuestro país? O por lo menos la moral. Una pregunta Mira los países los países religiosos son los países normalmente más prósperos. porque la religión incluso independientemente de cuál religión normalmente los países porque la religión de por sí la religión una religión normal inspira valores morales. Entonces un país que respeta valores morales obviamente va a ser más próspero. Un país que no respeta los valores morales es más decadente en todo porque si en un país moralizado digámoslo así el delito es castigado el robo es severamente castigado si un presidente no sé hace algo va preso acá no van presos en Chile no va preso ningún presidente aunque le descubran bueno esta revolución tiene que ir votando todos esos requisitos morales que de alguna manera son más sólidos cuando están respaldados por una fe los países como Estados Unidos Estados Unidos que no se crea pero es un país muy religioso mucho más religioso que Chile de hecho en la misma constitución de Estados Unidos se nombra Dios y los presidentes juran ante la Biblia con la mano en la Biblia así es aquí en Chile no existe la Biblia y le preguntan si jura o promete que decida Teboris dijo prometo dijo juro respecto a lo que usted nos comenta de lo de Estados Unidos yo vi muchos videos de hecho la televisión mostraron que republicanos mayoritariamente oraban afuera cuando se contaban los votos ellos son muy muy creyentes así que yo concuerdo mucho con lo que usted dice porque ellos oraban al momento de que estaban contando votos para la liberación de su país es muy similar a lo que ustedes hacen ellos oraban por su país por su nación así que estoy muy concuerdo mucho con lo que dice porque yo vi esos videos de republicanos que eran que oraban por el país por Estados Unidos yo vi videos de los rallies de Trump en que también rezaban Padre Nuestro antes de empezar me acuerdo uno en que de Trump no me acuerdo en que lugar y que primero llegó Trump y después llegó la ¿cómo se llama la señora? Melania la Melania entonces llega la Melania y así muy elegante como ella es y toma el micrófono y dice oremos Padre Nuestro que estás en los cielos y todo el mundo se calma y se pone a rezar de hecho no sé si usted lo recuerda y rezaron el Padre Nuestro así es de hecho no sé si usted lo recuerda que cuando hubo un estallido muy similar también intentaron hacer un estallido parecido al de acá en Estados Unidos y también habían destruido iglesia etcétera Trump salió con la Biblia de hecho salió levantando una Biblia y para mí fue como una victoria diciendo yo estoy con Dios a mí Dios me protege eso fue lo que yo entendí como cristiana que él quería quería decir de hecho él visitó una Biblia una de las personas de lo que estaban destruidas fue una una iglesia perdón él visitó una iglesia y ahí levantó la Biblia y para mí fue como cristiana diciendo Dios me protege y eso fue muy edificante sí eso es un país que todavía tiene si bien que dentro de Estados Unidos también está lo contrario a eso pero por lo menos eso lo tienen en pie lo defienden defienden su fe aunque decir y lo defienden altaneramente por eso todavía es un país que es fuerte y próspero y próspero a pesar de que ahora tengan al Biden que está dejándola embarrada en Estados Unidos una inflación tremenda el desempleo está todo lo que hizo Trump lo está destruyendo las guerras etcétera si Trump decía que Trump iba a causar la tercera guerra mundial y resulta que Trump ha sido el presidente más pacifista de todos los últimos no sé 20 presidentes de Estados Unidos no sé una cosa impresionante es decir el único presidente que no no ha impulsado ninguna guerra de hecho Obama en su gobierno fue el que más se impulsaron en guerra y fue como que se aprobaron leyes muy no sé fue muy que Obama lo tildaban hasta el premio Nobel que sacó claro o sea imagínese como los medios idolatran un personaje de hecho en la serie aquí siempre comentamos que en las series Netflix a los jóvenes sobre todo en Estados Unidos porque esas series son gringas inculcan a los jóvenes a la revolución al progresismo ya están trabajando con jóvenes desde esa área sí ellos también eso es la fortaleza que ellos han ido logrando que ellos han podido ir tomando cada vez más dominio sobre los medios y eso es un recurso muy poderoso es un recurso muy poderoso quien tiene tiene control de los medios tiene una ventaja muy grande muy grande yo le quería hacer una pregunta disculpe acá en Chile puntualmente desde que empezamos a tener los problemas con con la iglesia católica ¿por qué la iglesia se alejó tanto de la política? porque antes era muy activa mira lo lo hace que el problema es un problema bastante complejo porque la iglesia en el último tiempo se podría decir que entró en un proceso de autodemolición de hecho lo que estoy diciendo es la frase la iglesia entró en un misterioso proceso de autodemolición fue dicha por el Papa Pablo VI dice la iglesia se está autodestruyendo y dice por una fisura o una grieta de la iglesia entró el humo de Satanás dentro de la iglesia y la iglesia entró en un proceso de autodemolición ese proceso de autodemolición la iglesia lo vemos ha llegado hasta el día de hoy y vemos que es tanta la decadencia dentro del catolicismo que el mismo catolicismo se ha desprestigiado por los escándalos sexuales y todo ese tipo de cosas que los curas ya ni siquiera tienen les da vergüenza hablar porque ya está tan desprestigiado la iglesia católica por ejemplo la iglesia católica chilena ya se desprestigió completamente pero ¿por qué se produjo esto? ¿por qué se produjo todo este asunto? el origen es más anterior ocurrió que hubo un giro en la iglesia católica en los años 64 cuando se hizo un concilio una reunión de todos el papa convocó a todos los obispos del mundo y ahí se hizo un giro en el catolicismo algo inédito que nunca se había hecho es decir el catolicismo nunca fue así y este giro consistió en que la iglesia se tenía que adaptar al mundo y el hecho de que si la iglesia se adapta al mundo las costumbres del mundo entran dentro de la iglesia entonces si el mundo es decadente la iglesia se va a volver decadente y así tenemos que una iglesia hoy en día la iglesia católica está en la decadencia moral que estamos viendo ¿por qué? porque se adaptó al mundo entonces el mundo entró dentro de la iglesia y se corrompió la iglesia así como se corrompe el mundo y la iglesia corrupta también a su vez alimenta esta corrupción no sé si se me explica no sé si entiende lo que dije pero con el catolicismo está en completa decadencia total ahora uno podría decir bueno ¿eso es el catolicismo? la verdad es que no ese no es el catolicismo el verdadero catolicismo está como que apartado está silenciado está no tiene voz o la voz o tiene muy poca voz porque se tomaron la iglesia católica si diciéndolo bien y esto está documentado y demostrado se ha escrito mucho ellos se tomaron la iglesia católica la masonería se tomó la iglesia católica eso es en términos más directos la iglesia católica hoy en día está tomada por la masonería suena fuerte pero es la realidad es yo no lo puedo demostrar aquí porque es un programa muy corto pero la iglesia católica fue infiltrada por la masonería y por el comunismo y muchas otras corrientes revolucionarias y había que infiltrarla esa es la realidad disculpe que lo haya interrumpido pero yo conozco a una persona que se dedica a la brujería y no cree en nuestro Dios ¿ya? y yo le pregunté que por qué no creía en nuestro Dios y me dijo el Dios cristiano está en una jaula ¿qué tan así es que la gente que no cree en Dios en el Dios cristiano lo ve así? no sé si y lo he escuchado de harta gente que se dedica a la brujería dicen el Dios cristiano está en una jaula no sé lo que querrán decir con eso yo me imagino cuando una persona está en una jaula es cuando está encerrada y no puede salir claro como que está de mano atrás no puede hacer nada exacto eso es lo que yo entiendo que quieren decir que el Dios cristiano lo dejaron lo metieron en una jaula y está preso y no puede salir no puede manifestarse no puede hablar no puede no puede salir a la luz y además me dijo que era por eso que que por eso no creía en él porque decía a pesar que yo le pida cosas no me las va a poder cumplir claro porque uno puede decir bueno ¿cómo cómo voy a creer en un Dios que está en una jaula y no puede salir de la jaula siendo Dios o no? claro pero igual se lo comentaba a ver si usted conocía algo al respecto de eso no la verdad es que era como el punto de vista de la gente que es como más cree en otras cosas yo nunca yo nunca he conversado con un brujo entonces no sé exactamente cómo eso que tú me dices que ellos ven al cristianismo o a Cristo encerrado en una jaula tiene sentido lo que él quiere decir que en el fondo el cristianismo hoy en día está está digámoslo así preso no puede no tiene libertad está está cuando una persona está en una jaula pierde libertad entonces es un catolicismo que no tiene o un cristianismo que no es libre no sé exactamente qué quieren cómo entienden ellos eso la verdad es que no sé habría que preguntarle más pero qué quieren decir que porque si dice si el cristianismo está en una jaula entonces el cristianismo existe porque si hay algo está en una jaula es porque esa cosa existe nada entonces ahí hay una contradicción quizás si yo no ellos decían este decía que no creían o que o que no o sea ellos no creían o sea esta persona sí sí creía en el dios cristiano y también creía en otros dioses pero decía que no le dedicaba su fe al dios cristiano por esa razón porque está en una jaula exacto claro porque está el dios cristiano no es libre entonces probablemente él piensa bueno si es dios un dios que no puede ser libre no es dios no tiene un dios que no tiene poder quizás eso no sé habría que preguntarle un poco más es que igual yo se lo comentaba porque al comienzo como hablaba hablamos al comienzo del programa hablamos de que esta gente se estaba dedicando a hacer rituales satánicos o de otro estilo para mover lo que para apoyar el objetivo que ellos quieren entonces no sé pensé que a lo mejor era como la visión de ellos acerca del cristianismo nos ven así quizás sí bueno si él te dijo eso es porque ellos lo ven así este 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 brujo bueno creo que todos los brujos piensen lo mismo no sé la verdad es que no lo sé pero pero hay gente claro hay gente que considera que el cristianismo está superado o que ya no es no no aporta nada no sé lo que es una mentira el cristianismo no está superado y nunca va a ser superado el problema el problema son los cristianos no la 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 doctrina de Cristo no la va a cambiar nadie y no nunca va a estar obsoleta el problema son los cristianos los cristianos son los que están dormidos pero Dios siempre está ahí protegiéndonos por eso el poder de la oración si lo si lo si lo si los cristianos se 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 hunden en la indiferencia y en el relajo y en no sé claro porque eh cuáles son las fuerzas que van a actuar van a actuar más las fuerzas anticristianas así de simple si el cristianismo es fuerte es hay una mayor eh contraposición contra las fuerzas anticristianas entonces como el cristianismo se ha debilitado tanto en Chile por ejemplo para hablar solamente de Chile tenemos lo que estamos viendo porque tú ves las religiones por ejemplo las religiones no solamente estoy hablando nosotros somos católicos pero por ejemplo no sé ni la judía ni la ni otras religiones cristianas uno no las ve salir tampoco no se manifiestan nadie se manifiesta no 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 en cambio la izquierda se manifiesta por todos lados en todos lados la izquierda como que se adueñó de las calles de los sectores públicos de hecho de la televisión de la prensa de los de los del teletrece del 24 horas de de las noticias de todo están en todo pero pero no sé los judíos por ejemplo también ellos 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 creen en la misma ley que creemos nosotros entonces los judíos también por religión son antiabortos yo nunca he escuchado nada ninguno perdón no he visto una marcha judía o judío instalándose fuera del congreso no sé lo que sí está oyendo yo veo que toda la semana está yendo gente cristiana católico y cristiano frente al congreso por el tema del aborto pero es un grupito muy chico pequeños ¿cuántas personas? ¿serán? 50 60 100 máximo lo que yo creo es que yo creo que lo que pasa es que los cuerpos intermedios de la política esto es que en un en un principio la gran mayoría de la derecha lo abandonó por cobardía o por no entender muy bien cómo se mueven las cosas han generado que por ejemplo grupos que se conocen como militantes por ejemplo cuando la comunidad de cristianos de slash evangélicos dice votemos y apoyemos a tal candidato generalmente ellos muy religiosamente lo hacen pero más o menos se ha perdido todo eso porque le ha servido ha sido más servir las las formas de la derecha que que las estrategias de la misma izquierda siento que ellos han abandonado por por no querer participar en esta y en este partido ¿me entiendes? sí también eh otra cosa que 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 yo creo que también eh está causando daño también es que la política mucha gente es decir quizás la mayoría de la gente cree que la política y la religión son cosas que deben ir aparte separadas y no es así porque la la política actúa la política actúa sobre el hombre sobre la persona ¿no? la religión también tiene el mismo objeto la política el hombre la religión el hombre entonces no se pueden separar entonces tenemos hoy día políticos hablemos de la políticos de derecha yo no escucho ningún político de derecha ni siquiera nombrar a Dios en cambio en Estados Unidos tenemos políticos que si lo nombran bueno mismo Trump eh se habló hace poco en Chile ni siquiera eso la izquierda no habla en cambio la izquierda si es religiosa si la gente esto es lo que hay que entender la izquierda es religiosa pasa que ellos saben disimular ellos saben pero ellos son religiosos tienen una religión falsa tienen una religión algunos medio esotérica otros medio indigenista otros tienen su religión tienen su religión así es de hecho el mismo comunismo es una religión también comunismo es una religión de hecho hablando de eso el mismo Boric para la campaña él dijo que leía un salmo que no existía en la Biblia para ganarse adepto cristiano no recuerden el salmo que en verdad no está en la Biblia el que leía el salmo de Pedro claro perdón el evangelio de Pedro no de Pablo de Pablo dijo perdón de Pablo de Pablo que leía el evangelio de Pablo mentira primero no existe el evangelio de Pablo y lo dijo porque son mentirosos también esta gente nos arruga con mentir para ellos como son comunistas la mentira está al servicio de la ideología para ellos la mentira es un medio no es un problema mentir o no mentir mentir para tener votos y o sea como le explica después la gente que votó por ello porque mejor de un bóric cristiano entre comillas y que después al primer día de que está de gobierno saca todo lo que es imágenes religiosas etcétera o sea su discurso de pre campaña fue nada que ver al de ahora al bóric de ahora ellos llegan ellos siempre mienten y llegan a poder mintiendo también ¿por qué? porque el el inspirador de ellos o el que está quien está detrás de ellos es el padre de la mentira que es el demonio y esto es una guerra religiosa una lucha espiritual una lucha espiritual entre entre Dios y Satanás entre el bien y el mal entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás esta lucha esta división este viene del génesis del paraíso cuando el demonio en forma de serpiente tienta a Eva y y Adán y comen de aquel fruto que Dios había dicho que no comieran ahí cuando ahí Dios los fulmina y dice pondré en amistad entre entre la mujer y la serpiente entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente ella te aplastará la cabeza y tú acecharás a su talón el talón bueno está hablando ahí ya se inició una guerra espiritual entre los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente y hay dos bandos esos dos bandos esos dos bandos es la lucha entre esos dos bandos es es el el drama de la historia entonces claro bueno esto hoy día se habla poco pero pero eso es si queremos llegar al fondo de la cuestión así lo vemos nosotros por lo menos los católicos tenemos esa esa formación entendemos que las cosas son así es que aquí hay una lucha en todo hay una lucha espiritual y en lo que está ocurriendo en Chile especialmente en Chile que parece que Chile es un país como el laboratorio porque se hacen experimentos en este país es una guerra satánica esta es una cuestión satánica no es la izquierda el partido comunista sí pero es satánico es más allá de eso ni siquiera si si Stalin resucitara y viniera aquí yo creo que no estaría en el partido comunista habría renunciado porque esto se ha radicalizado tanto más que no sé en este momento yo veo a Chile en la como que en la cresta la ola del progresismo mundial y la y la y la y la y la gente está está anestesiada está como dormido está como como me así como cuando uno está medio drogado así como que le metieron mucha pastilla mucho antidepresión no sé y está medio está está así la gente así es Chile ahora es comunista el socialismo fue la puerta al comunismo dejamos entrar el socialismo ya y empezamos el comunista ahí entran de hecho hay un hay un hay alguien muy célebre que tiene la frase se deja entrar el socialismo ya abre las puertas a lo que es el comunismo de hecho con lo que usted nos comenta podemos ver el tema de lo de Boric que usted dice que la gente está como empastillada lo de Boric la idolatría que tienen a Boric ah el acoso de mujer las feministas lo tapan lloran al verlo los niños se sacan fotos las mamás lo utilizan para que ellos digan oh el Boric hay una especie de líder que lo tienen es un culto es religioso a ver si cuando se trata de algo religioso significa que la persona se ponga el letrero religión tanto es una es una mentalidad entonces ellos ven a Boric como una especie de mesías y y por lo tanto es un culto a la personalidad de Boric es como los comunistas también tienen un culto a la personalidad de sus líderes y como este hombre es comunista inspira ese culto y como la gente lo que pasa es que la gente sigue lo que se mueve esa es otra cosa sigue lo que se mueve la derecha no se mueve la izquierda se mueve y lo que la prensa le muestra porque todos los días la gente le muestra que Boric es casi un ángel por lo que la gente pero todos los viernes está la izquierda metiendo ruido en la plaza siempre en la plaza la gente lo ve eso lo ve lo ve lo ve desde el otro lado no hay nada no hay nada pero pero todavía queda algo porque no hay nada que no queda en ese sentido no hay nada en comparación con lo que ellos hacen claro estamos muy al debe en comparación estamos muy al debe pero también es que hay que hay que hay que hay que motivar al personal o sea recordarle hay que dar la pelea hay que dar la pelea hasta el final uno no puede decir porque ellos no están ganando vamos a a a rendir claro porque los justos los justos se defiende o sea no no es por por temas de conveniencia los justos se tiene que defender siempre y para eso les recordamos a la gente que si quiere participar en las cosas que hace reaccionarios espera hay es que es un nombre muy largo reaccionarios reaccionarios del sagrado corazón de Jesús de Jesús todos los miércoles generalmente a las a tipo tipo 7 más o menos hacen una no es generalmente todos los miércoles todos los miércoles a las 6 y media a la salida del metro del golf todos los meses a las 6 y media y así se ha sido se ha hecho todos los miércoles interrumpidamente las únicas veces que no se pudo hacer fue cuando hubo cuarentena claro y recordarles que también hay grupos por ejemplo está el team patreon que también hacen marcha los días sábados a las 11 y también hay que motivar motivar todos estos movimientos hay que motivar a todos estos movimientos obvio y también se va a hacer otro movimiento el viernes tipo 10 y media al frente del congreso para intentar motivar que a las 10 y media a mí me dijeron el día que era las 1 12 y media 12 y media 12 y media ay disculpe estoy dando puros datos malos hoy día 12 y media van a estar en el de la constituyente el ex congreso y ahí yo ahí también vamos a ir Pablo perfecto sí Pablo yo antes de ya por finalizar el espacio que es muy agradable que tuviéramos a este invitado no es cierto que nos aumenta la fe la oración y el poder quiero decir algo muy cortito sobre Jesús tiene el poder en el en la biblia Juan 14 13 14 es lo siguiente es muy corto cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré así será glorificado el padre en el hijo lo que pidan en mi nombre yo lo haré este versículo es muy concorde con lo que estamos hablando con nuestro invitado para el poder de la oración para que ustedes sigan con lo que están haciendo orando por nuestra patria orando por Chile así que estamos muy orgullosos de lo que su grupo está haciendo y vamos a estar orando yo personalmente como Katherine voy a estar orando para que su movimiento su grupo siga y venzamos la fuerza del mar porque la lucha no es contra sangre ni carne sino contra potestades exactamente exactamente y y tener la gente que se atreva también se atreva a manifestar su fe en cada uno por último en cada uno en el ambiente propio de cada uno la mayoría de los chilenos son creyentes sacar la voz de la fe fuerte a voz a voz pelada en la calle como sea hacer hacer meter ruido no tener vergüenza no tener respeto humano qué van a decir me ven hablar de Cristo qué importa cuál es el problema porque los primeros cristianos ellos enfrentaban la muerte era 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 muy fácil ser martirizado de hecho la historia suma en los primeros trescientos años del cristianismo fueron martirizados veinte millones de cristianos así y eran perseguidos solamente por creer solamente por creer así es entonces ellos preferían la muerte antes de quedarse callados y así y así fue como el cristianismo conquistó el mundo de otra manera no 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 el cristianismo no no es no es puertas adentro es puertas afuera tiene que salir tiene que manifestarse así como por eso es un orgullo lo que usted está está haciendo respecto para finalizar lo que usted nos decía mucha gente a veces tiene miedo que esto como una lucha entre el bien y el mal pero Dios nos da la palabra en salmo noventa y uno siete diez caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no te llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada si si tuviéramos esa convicción no hay que dudar pues ese es el punto mucha gente duda y cuando empieza a dudar ahí cuando la persona empieza a dudar en la fe claro ahí se produce ahí se pierde cuando cuando no hay duda ahí se vence mira sabes que nosotros no han no han amenazado una vez nos amenazaron que no iban hasta hasta balazos nunca no han hecho nada nunca no han tocado un pelo nunca y pueden perfectamente organizarse vía antifa y atacarnos nunca no han tocado ninguna nunca no han hecho ninguna cosa y si al día si un día nos atacan y nos atacan nos vamos a defender nosotros somos esos católicos que nos vamos a guiar así y que nos golpeen no vamos a pelear igual si cuando la la lucha espiritual se tiene que hacer material se hace material no más si recuerden que ustedes están del lado bueno el lado que venció la muerte porque recuerden que Jesús venció la muerte al tercer día por lo tanto ya están del lado ganador así que a no tener fe y a seguir con lo que están haciendo ya señores ha sido un placer pero vamos ya muchas gracias por la invitación fue un placer haberlos conocido y haber hablado con usted muy entretenido también sí le iba le iba a ceder un minuto para que ustedes dieran un mensaje tiene chip libre hágalo bueno no yo lo único que quiero decir es que los creyentes cristianos nos animemos animémonos no tengamos miedo y luchemos por nuestra fe si los cristianos somos fuertes para esta gente vamos a ser un obstáculo si somos débiles para ellos no vamos a ser ningún obstáculo si queremos vencer tenemos que ser radicales en el bien ellos son radicales en el mal ellos siempre quieren todo quieren llegar a lo máximo siempre bueno nosotros tenemos que ser más radicales que ellos ellos son intransigentes intransigentes nosotros tenemos que ser más intransigentes que ellos ellos son intolerantes nosotros tenemos que ser más intolerantes que ellos en el sentido de que intolerantes contra el mal ellos ellos no toleran lo bueno nosotros no podemos tolerar lo malo y o la mentira entonces yo los invito a todos que se animen que toman las armas de la fe y que levanten esas armas de la fe y los que se quieran unir al rosario les cuento que bueno todos los miércoles a las seis y media en el golf todos los miércoles obviamente seis y media y siempre empezamos como cuarto a las siete porque en Chile nadie llega a la hora pero estar invitados todos los que quieran unirse y ánimo para todos para todos los creyentes que esta guerra no nos perdimos esta guerra estamos perdiendo pero a Cristo no lo van a vencer él venció el mundo y claro puede parecer un momento que estamos en el peor momento de la historia así pero no 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 van a vencer tendría que eliminarnos eliminar a todo aquel que todavía tenga fe y no somos millones de personas todavía en el mundo que tenemos fe a veces no eso a veces hay que hay que perder las batallas y a veces habrá que perder muchas batallas pero lo importante es ganar la guerra y vamos a no vamos a perder esta guerra podemos perder como dices tú son batallas que se pueden perder pero la guerra al final quién la va a ganar va a ganar yo voy a ganar igual lo que sí es que nosotros no podemos quedarnos brazos cruzados es decir seamos pocos seamos muchos si el día de mañana volvemos a ser dos como al principio lo vamos a seguir igual hay días en que a veces somos cuatro que llegan a rezar cuatro y uno dice ah pucha estamos estamos como capa caída bueno no importa vamos a seguir igual seamos uno dos tres cuatro diez cien doscientos mil la cuestión es perseverar 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 no hay otra forma perseverar y no desanimarse nunca si hay una caída si hay un golpe si hay un no importa si uno se levanta y sigue podemos recuperar lo podemos recuperar a Chile lo podemos recuperar si podemos tenemos que hacer todo lo posible por recuperarlo o Flavia ya que estamos finalizando nuestro espacio yo tenía una pregunta acerca de si es posible que la ley de Dios pueda llegar a ser la ley de un país y durante la conversación me respondieron es posible pero como católicos estamos muy al debe por lo tanto recuperar la fe nacional debiese ser importante pero a la vez es difícil porque nos encontramos con ciertos inconvenientes como que las ideas de legislar intereses del progresismo resulta ser más de moda más llamativo y cada vez como decíamos anteriormente nos van moviendo los límites entonces a lo largo de esta conversación primero agradecer a Juan por su increíble y hermoso mensaje nosotros teníamos preguntas y a la vez fuimos aprendiendo a lo largo de la conversación así que ha sido un muy interesante espacio y quiero o sea antes de despedirnos quiero dejar la propuesta si alguien quiere hacer alguna pregunta levanta la mano cortita ojalá en síntesis y nos queremos retirar con Katy nosotros la habíamos conversado anteriormente y aquí estas intervenciones en la vía pública yo no lo he visto pero Pablo y Katy sí lo han visto en Juan y les llamó muchísimo la atención y ellos me dijeron queremos hablar con él porque nosotros lo vimos y pensamos que fue una forma de manifestarse bastante única bastante peculiar la mayoría de lo que hace estas marchas feministas de la izquierda llaman mucho la atención pero creo que además nos falta ingenio Katy antes de retirarse y antes de cerrar este espacio queríamos solicitar si es que es posible decir una oración cortita que Juan nos guíe una oración puede ser el Padre Nuestro o otra oración puede ser la que a usted le gustaría decir hoy la oración que Jesús nos enseñó ok Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre vénganos tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal amén amén además logramos descargar Twitter en el celular de Juan así que ahora podré revisar información cuando quiera dejo el micrófono a Tenja si quiere despedirse con Carlos muchas gracias Juan no gracias Pedro yo quiero agradecerle a nuestro invitado la verdad yo nunca había escuchado a una persona de fe hablando de estos temas y yo era de los que pensaba que la política tenía que estar apartada de la fe ahora creo que pienso lo contrario porque veo que ha tenido consecuencias que la política se haya alejado de la fe creo que la gente de fe tiene que meterse en la sociedad y en la política y no dejar que otros tomen decisiones por ello así que me alegra que exista gente como nuestro invitado que esté defendiendo su vida también creo que ninguna persona es digna de tener lo que tiene si no está dispuesta a defender lo suyo así que todos los cristianos tienen que defender su fe si es que quieren conservarla y quieren ser dignos de tener un país como el que teníamos y seguir creciendo porque si es que no somos capaces de defenderlo la verdad es que no nos merecemos exacto y para finalizar ahora las cosas se ven bastante fea y caótica pero la verdad es que la historia del universo y de todo siempre ha sido caos y luego calma siempre es un ciclo desde el inicio hasta el final siempre son ciclos de caos y luego las cosas se terminan ordenando por fuerza mayor y la fuerza mayor es el bien siempre termina triunfando así que por eso yo estoy tranquilo así que eso que tengan una buena noche gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias a todos ustedes y también los felicito porque ustedes están tomando una iniciativa están activos no son pasivos y eso es muy bueno y eso da mucha esperanza son jóvenes tienen entusiasmo no son de quedarse en la casa tan preocupados por el país por el futuro del país por la familia chilena son ánimos sigan sigamos viejos y jóvenes chicos y grandes todos los felicito a ustedes también porque están haciendo una excelente labor nada un placer lo que lo que hay que hacer por lo que nos tocó el llamado fue ese Catherine tú te despediste ¿cierto? no quería agradecer por darse el tiempo de conversar con nosotros de mostrarles más su trabajo en calle de lo que está haciendo y decirle que que está del lado ganador como nosotros está del lado ganador así que con fe porque con Dios todo es posible y todo podemos así que un gusto tenerlo espero que no sea la última vez que esté con nosotros hablando y eso cuando quieran yo encantado cuando ustedes quieran ahí estaré perfecto un abrazo grande a todos un abrazo grande para todos a ustedes y recordarle a la gente que vamos a bueno que ahora está subido el cuarto capítulo vamos a subir el martes el quinto el sexto el jueves y ahí vamos a estar ya más al corriente ¿qué más? bueno que sigan nuestras redes sociales ah sí dale Katy sí que nos sigan en YouTube en Zona Casual Chile que vamos a estar subiendo contenido etcétera para poder seguir creciendo que recién llevamos tres semanas en el proyecto y esperamos seguir en esto así que eso los dejo invitados para el próximo miércoles a las veintiuna horas vamos a tener otro capítulo así que felices del crecimiento que ha tenido Zona Casual Chile un gusto a todos muchas gracias a nuestro invitado y eso sería no sé si quieres finalizar más tu Pablo Tenja está perfecta la finalización Tenja cuando las cosas quedan bien no hay que tocarla así que termine perfecto eso hay que decirle a los constituyentes no tocar si está bien hecho ha sido un placer nos vemos a la próxima chao 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 chao